Oh, mírame, mírame, como hemos cambiado Mírame, mírame, ahora nada es igual Mírame, mírame, ya no me siento a mi lado Mírame, mírame, no podemos volver Mírame, mírame, ahora nada es igual Mírame, mírame, ya no me siento a mi lado Mírame, mírame, no podemos volver Mírame, mírame, ya no me siento a mi lado